Ven Jade, vente Jade, ven herito, vente, tu novito, tu ya saliste, vente, soy chiquita No se preocupen amigos, Jade ya se la sabe con los carros y es muy controlable Vamos a llevarla a pasear, es la primera vez que la llevo a pasear, no es la primera vez, ya la he llevado a pasear antes Pero no la llevo muy lejos, yo sentía que antes necesitaba reposo y por eso no la quería llevar muy lejos Pero ella quiere salir a pasear, entonces la veo muy repuesta y creo que ya es hora de que empiece a pasear Muchos me han preguntado que por qué Checolín no lo sacó a pasear, Checolín no quiere salir a pasear Él no le gusta que le ponga correa y es peligroso sacarlo a pasear sin correa a Checolín porque es demasiado rápido Da frustradizo y puede pasar cualquier cosa, entonces por eso no sacó para pasear a Checolín, él no quiere pasear Cuando vamos a terreno se sube solo al carro, pero cuando estamos aquí en la casa él no intenta salir a pasear ni nada de eso Así que vamos a aprovechar que Jade quiere pasear y la vamos a llevar aquí nada más una vueltecita Por lo general nunca pongo esta parte del paseo porque está la avenida principal Y yo aquí cuando vengo en esta parte tengo que ser muy cuidadoso con los perritos porque se me pueden bajar a la avenida Entonces soy como un soldado, los traigo como soldados a dar cuenta a los perritos aquí en esta área Y luego ya cuando doy vuelta es cuando yo empiezo a tomar video, cuando ya está más seguro todo Pero por Jade no te preocupen, acuérdense que ella estuvo por años en la calle y sabe perfectamente O sea, sabe que los carros atropellan, ¿verdad? Sí sabe y no se preocupen, no corre tan rápido Bueno, de repente agarra turbo, ¿verdad? Hasta ahí Jadecita, aquí nomás le vamos a dar una vueltecita hasta aquí Y de aquí la vamos a regresar, es la primera vez que Jade sale hasta acá Pero ella quiere, quiere, quiere ya salir, entonces vamos a... Oye, ¿dónde vas tú? No tan lejos Jadecita, vete Escapó lentamente, amigos Puedes explorar, muy bien Déjenle que explore, no pasa nada Nada más no quiero que aprenda muy lejos porque necesito enseñarle el camino de regreso a casa Aunque parece que ella ya se lo sabe, ¿verdad? Todo este recorrido que estamos haciendo Me imagino que ella huele a la manada que pasamos por aquí hace unos minutos Ya está ahí, vente Jadecita, oye, oye ¿A dónde? ¿Hasta dónde vas a ir? Qué belleza Vente, ¿a dónde vas Jade? Qué bonita, ¿verdad? Que tenga tanta energía Que tenga ganas, es lo que más me encanta, que tenga ganas de salir No se preocupe, no pasa nada Vente chiquita, vente por este lado Ahora que va acá, vente por acá, vente Yo te guío Vente por acá Vente por acá, vente Vente, vente No, 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 ¿a dónde vas? No, para allá no Para allá no Vente por acá ¿Te quieres que te ponga la correa? Yo no quiero ponértela, vente Vente, vente Vamos por acá Vente No te resistas, ¿a dónde quieres ir? Eh, eh, eh Es que yo me siento muy bien y quiero ir a explorar todo Quiero ir a explorar toda la colonia Vente, vente por acá No, 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 no se me baje No se me baje, no se me baje Véngase por acá Vente Mi modo, tengo que estirarla un poquito para subirla Vente por acá Vente por acá Vente Vente por acá Vente, vente Es bien buena, mire Es que es un perrazo, Fara Es un perrazo Vente Ay, qué linda ¿A poco no es lindo verla así? Sonriendo Con actitud Con buena actitud Moviendo la colita Vente 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 Eso Bien hecho Ay, cosa hermosa Que viste Se ve súper recuperada Súper, súper Y cambia, cambia todos los días ella Bien Jade Uy, ¿quién es? Jadecito Miren, miren la cosa Lenguaje corporal Vente por acá No, no, no Ahí no No hay borotes Vente Vente por acá Vente Vente, vente Vente por acá Vente Jade Vente por acá Oye No me estiré en mi collar de esa manera Es que no me queda Vente Y como decía la señora Perla Que el collar cada día se le habíamos apretado ya Siempre dice que se lo puse Le queda aguado Pero Ya cada día le queda mejor Vente Vente, jadecita Disculpen la basura de los vecinos Pero Así es la cosa Vente Vente Eres hermosa Una vuelta pequeña nada más Para que te tire las patitas Ay, ay, ay Ay, me siento muy feliz Porque me sacaron a pasear Ay, ay, ay Qué bonita Y ella desde el principio Y ella desde el principio quiere pasear Pero les digo Yo sentía que no Que le faltaba energía Como que Que no quería Eh, cansarla y todo eso Pero Como verán Está muy bien Como ven Primer paseo de Wahl Es espectacular No se preocupen Aquí traigo la correa Pero a mí la necesito Pero ya no la necesitan Me ves No la necesitan Primer paseo Que doy con ella Y no necesita correa Que barbaridad de perro Es maravillosa Es maravillosa Que linda, vente Muy bien ¿A poco caminas más rápido? Miren, camina, hasta corre Muy vieja, vente Ya vamos a llegar a la casa, vente Que hermosura verla ha sido, ¿verdad? Si, hay mucho ruido, también por eso no grabo ahí Porque está la avenida Y hay muchísimo ruido Pero les quería mostrar la primera vez que sale Jade a pasear